Bueno, bueno, sí, bueno aquí estoy jugando creativo porque soy un niño, sí, porque aquí soy un niño de 5 años, sí, 5 años, bueno, sí. ¿Qué? 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 Casi esta cosa, esta no sé nada. No, es que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién estará aquí? Me necesitaría yo quién estará aquí. Oye, hija, ¿qué es más? ¡Madre! Menos más que tienen creativos. ¡Bata! ¡Esta cosa! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Otra cosa? Esto no me gusta, ya está mejor. ¡Ay, qué chico! ¡Ave, sí! ¡Ave! 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 Trabzón Es la robo Oro porque son unos malos educados. ¡Qué cosueño! Voy a dormir. Mi color favorito. ¡Qué cosueño! ¡Qué cosueño! ¡Qué cosueño! ¡Qué cosueño! ¡Chao! ¡Qué cosueño! ¡No hay que ver este caso! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Gracias!